¡Suscríbete! 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 Te necesitaba, bestia Gracias. El equipo que envíe sigue sin responder. Algo les habrá pasado. Abre esa puerta, busca cámaras. Veo a mi presa. ¡Soy más viejo de Dr. Grech! ¡Suscríbete al canal! ¡Unos debiluchos! ¡Eso es lo que sois! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te oigo, bestia. No me jodas. Más busca cámaras. Este curro no hace más que mejorar. Ayúdame a acabar con unos bandidos y luego hablamos. Me gusta más tu cuerpo. ¡Viva! Si es más crítico. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡He vuelto! ¡Un regreso! ¡No sabéis si pertenece! ¡Cero se paga! A ver si tu niño encaja en tu perteneo. ¡Corre! ¡La manada prevalece! ¡No! ¡No! ¡Barré! 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 ¡Atención! ¡Nos atacan unos saqueacámaras! ¡Matadlos mientras interrogo al hombre máquina para que me dé la llave de la cámara! ¡Que sufran! ¡Mierda seca! ¡Cuidado! ¡Partir! ¡Sí! ¡Es algo! ¡Tras la metralla! ¡Cuidado! ¡Paparera! ¡No! ¡No! Algunos días cazas, otros te cazan... ¡Marchad! ¡A por esos parásitos! ¡Tú eres aquí a cámaras! ¡Trible coño! ¡Mejor que yo! ¡Vamos allá! ¡Al desfase! ¡Voy a recargar! ¡El vial! No estaba listo para reunirme con la muerte. ¡Me gusta tu entusiasmo, bestia! ¡Me alegro de verte! ¡Las cosas se han complicado! La bomba que íbamos a usar para sacar a Hammerlock explotó antes de tiempo. Deben de haber sido los fanáticos o los hijos de la cámara o como sea que los llamemos ahora. El nombre da igual, lo importante es darles caña. ¡Y mucha! Tengo que llevarte con nuestra experta en demoliciones, Tim. ¡Ay, que hay que usar nombres en clave! ¡Conejito Bum Bum necesita tu ayuda! ¡Sígueme! Muy buena. Me conocen como el portero y Tajo Carne. Y la lista sigue. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Genial! ¡Más beña a la que sobrar! ¡Ja, ja! ¡Eh, tú! ¿Has pensado unas últimas panas? ¡Tú eres un artista! ¡Es lo que hay! ¿Quién es lo que hay que hacer? ¡No me hagas el rojo! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡A verco! ¡Perdí! ¡No! ¡Es lo que hay que hacer! ¡No! ¡Es lo que hay que hacer! ¡No! ¡Me levanto! ¡Dete! ¡Dete! ¡Fuerte! ¡Qué hambre! ¡Hijo bueno! ¡Canerte! ¡No te estoy mireando! ¡Qué bueno! Voy a repartir ferida. ¡No! Golpear a la gente es mi trabajo y mi pasión. Espero que Hammerlock esté bien. ¡Casi hemos llegado! ¡Y créeme! ¡No queremos hacer esperar a Conejita Boom Boom! ¡Es una emboscada! ¡Liquidemos los puntos, Tango! ¡Más amigos tuyos al matadero! ¡Qué divertido! ¡Ese hombretón parece delicioso! ¡Ay no! ¡Más guardias! ¡Más guardias! ¡Más guardias! ¡Más guardias! ¡Más guardias! ¡Voy a vivir para sí! ¡Más guardias! 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 ¡No vales nada! ¡No vales nada! ¡Ahora doy el caos! ¡Me he cagado encima! ¡Viste más! ¡Marchando una de dos! ¡Cuidado! ¡Nuestra gloria! ¡No! ¡A corazón a mí y a corazón rato! ¡Trágame, trágame! ¡Me protege! Oye, Tajo Carne, ¿vienes o qué? Veo el ala de máxima seguridad, pero los hijos vienen hacia mí. ¡Aguanta, alitas! ¡Yo llego! ¡Bien hecho! Normalmente lucho solo, pero ese dueto ha estado bien. ¡Tengo que ir a ayudar a nuestro francotirador! ¡Ve a encontrarte con Conejita Bum Bum! ¡Adiós! Ahora bien, te advierto que Conejita Bum Bum es un auténtico prodigio con los explosivos. Pero, ¿cómo decirlo? Está más loca que una cabra borracha. ¡Si te mueves, mueres! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a leer los delitos del condenado. ¡Secuéstrame! Y vas... y te mueves. ¡Vamos! ¡Balas y bombas! Confía en tu amigo Malbus. ¡Quieres lo que te ofrezco! ¡No haré preguntas! Siempre es un placer. OneDrive me pidió que salvar a Hammerlock. Vale, a ver, esto es lo que hay. Tienen a Ham y Loc encerrado en el ala de máxima seguridad y... ¡Ja, ja! Hay que volar una señora puerta, pero... Pero... Las cosas se han complicado y unos bandidos han robado mi bomba. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Así que échame una mano y pilla algunos condimentos para esta pizza bomba que estoy preparando. Para que quede claro, es una bomba. Es... una bomba a la hostia. Sé que en este lugar están los ingredientes que necesito y... Tina tiene una receta especial con mucho picante. ¿Qué? ¡Tajo de la cámara! ¿Seguro que estás pensando? Oye Tina, ¿por qué la llamas pizza? Pues porque las pizzas se pueden entregar en cualquier sitio a lumbreras. Y la gente se pone en plan... ¡Oh! ¿Esto es? ¿Una pizza? ¡Muy bien! Ahora largo, no te voy a dar propina. Así que luego digo... ¡Toma propina! ¡Bum! ¡Blingaos! El tema es que... Las pizzas abren vueltas. Los débiles caen ante los fuertes. ¡Sangrista! ¡No lloréis por mí, familia! ¡No me escondo! ¡Solo me agacho! ¡Siente la sed de sangre! ¡No me levantaron! ¡Mi cacería nunca acaba! ¡No necesito resucitarme! ¡Para matarme! ¡Lo siento, Zairi! ¡Suscríbete! 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 ¡No me decepciones! 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 ¡No pasa nada! ¡Puedo arreglarlo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No se cazarán ellos solos! ¡No me decepciones! ¡No se cazarán! 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 ¡Salsita rica! ¡A Hamilok le va a encantar esta pizza! ¡Porque huele a libertad y a nitroglicerina! ¡Así que ya sabes! ¡Aguanta la respiración! ¡No se cazarán! ¡Viva! ¡Aduljaste! ¿Tú tienes enemigos? ¡Yo tengo munición! ¿Tienes mucho dinero y muy poca sangre? ¡Estás en el lugar adecuado! ¿Quién necesita un seguro cuando tienes buen equipo? ¿Sabes? Una vez le estipé una cosa de estas a un paciente. ¡Así debería bastar! ¿Qué pasa? ¡Chachi! Esta pizza va a ser, como decimos en el mundillo, un bombazo. ¡Aquí está! Ahora llévale esa pizza a mi francotirador, a quien me gusta llamar... ¡Alcitas! ¡Ese no es mi nombre en clave! Tienes razón, tienes razón. Esto... ¿Cómo era? ¿Bubuchuchuchú? ¿Bombero torero? ¿Pajarraco gordaco? ¿Rata voladora? ¿Alitas fritas? ¿Cabeza de chorlito? ¿Algo de pájaro será? ¡Simplemente francotirador! ¡Venga, que estoy esperando! Me dirijo a tu posición, pajarraco gordaco. Gracias, busca cámaras. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Tina, ¿dónde está esa pizza? Mi especialista en entregas está en camino, Bubu. ¿Vale? ¡Calma! ¡Silencio en la Red Eko! Siempre he querido decir eso. ¡Uh, hay más pringados! ¡Toma ya! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Al combate! ¡Sí! ¡Al combate! ¡Gracias! ¡Al colega de batalla, Shoddy! ¡A las de la historia! ¡Suscríbete! ¡No te dais! ¡Hermanos, no estoy sola! ¡No, nunca diré que... 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Partir esta pera, limonera ¡Darte las gracias! ¡Había estado mejor! No podréis conmigo ¡Por los de Pimso! Debería haber traído más ¡Estamos preparados! ¡Maldaron por una postureza lamentable! ¡Ven! ¡Celabrón! ¡Atrúz! ¡Ven, bestia! ¡Y son chico de perito! ¡Debería rogar a este heredero! ¡Necesito que hagas! ¡No me iré! ¡De aquí! ¡Por último! ¡La entrega llegará a tiempo! ¡Paso de nombres en clave! ¿Cómo va la salida, Brick? ¡Ruta de escape despejada! ¡Dina, preparada! ¡Ay, es la hora! ¡Es la hora, es la hora, es la hora de la pizza! ¡Busca camaritas! ¡Es la hora! ¡Entrega ese manzador explosivo! ¡No me moisture! ¡No me mueran! ¿O un suministro vitalicio de carne extraña? ¿O el poche mortal de vuestros sueños? Solo hay una forma de averiguarlo. Preguntaos lo siguiente. ¿Cuando abramos la gran cámara, estaréis con nosotros? Por la gloria de los hijos, debéis poner final incansable asalto que los saqueacámaras están perpetrando contra nosotros y nuestros aliados de Maligua. ¿Han conseguido otro fragmento de la llave? ¿Vosotros no se lo habéis permitido? ¿Estáis arrepollados? ¡Detenedlos, hermanos y hermanas! ¡Detenedlos! Mientras prosiguen con su infame y sacudida búsqueda de la depravación, los saqueacámaras han asesinado a nuestro aliado de la corrupción Maligua, Katagawa Junior. Pero ese acto solo servirá para fortalecernos la determinación y nuestra firme alianza con nuestros otros pasos de odores. No dejes que se te quede el arma seca. Compra combustible para armas musófago. El único combustible aprobado por los dioses siaveces. Un combustible musófago. El Mood se confierta. Por la gloria de los hijos, debéis poner final incansable asalto que los saqueacámaras están perpetrando contra nosotros y nuestros aliados de Maligua. Han conseguido otro fragmento de la llave y vosotros se lo habéis permitido. ¿Estáis gilipollados? ¡Detenedlos, hermanos y hermanas! ¡Detenedlos! ¡Las mejores armas de los dioses! ¡Eso es de cajón! ¡Y ahora vamos a demostrarlo! ¡Merendaos a la competencia con el retoja, Zachmandu Caligua! ¡Lo único que tenéis que hacer es tragaros un disco de cada uno de los elementos que ofrece Maligua! ¡A comer mis polvolas! ¡Demostadme quienes son los amos! Por la gloria de los hijos... Ahora disparale a la pizza. ¡Venga! 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 ¿Tenías que hacerla tan potente? Sí, por supuesto.